Bárbaro, divino como te quedas Me encanta Sergio, todas estas cremas de enjuague tienen acción prolongada? Si, porque cada una tiene componentes activos dentro de bioesferas que hacen que te duren mucho más tiempo en tu pelo Cremas enjuague sedal con bioesferas de acción prolongada recomendadas por los estilistas de la red del Elida Head Institute Sergio, chao Y a mi que me recomendas? Esta es ideal, justo para vos